Este mes de febrero, Frank X73 da inicio a las clases de la academia, clases de trading, bolsa y cripto, velas, formaciones, canales, soportes, entradas, cost average, chartismo, etc. También te traemos las clases de opciones americanas, buy, sell, call, put, spread, elección de contratos, butterflies, iron condor y muchas estrategias. También tendremos las clases tutoriales, lo que ya has aprendido por ti mismo o por haber pasado por las clases de la academia. Para más información, contáctanos por Discord, Frank X73.